Son las cosas de la vida, son las cosas de la vida. Aún no me muero y mis hijos ya están repartiendo mis pertenencias. Bueno, pues al ser el mayor de tus hermanos quedamos en que, pues te correspondía, ¿verdad? Ver por tu papá y encargarte de los funerales de tu papá y de todo. Ahora, lo que sí no te corresponde es tomar a la mala una casa que no es tuya, que le pertenece todavía a tu madre, pero además permitir que tu esposa, a quien por cierto, te recuerdo, te quiso dejar, te amenazó con dejarte en un momento en que a ti te iba muy mal, ¿verdad? ¿Y quién te apoyó en ese momento en que te iba tan mal? Pues me apoyó mi mamá. Ah, mira nada más, qué cosas de la vida, ¿verdad? Y cuando chocaste el taxi que tu papá te dejó, también tu mamá te pagó los daños del taxi, ¿verdad? Sí. Ah, y ahorita que tu mamá necesita ayuda, digo, tu mamá yo creo que ni siquiera te ha cobrado lo que te ha prestado. Nunca le he hecho la ayuda. Pero ahora que ella necesita ayuda, ah, pues vamos a arrombarla ya en la azotea, ¿verdad? A ver, a ver qué pasa con ella y ya, Dios dirá, se te hace humano eso. No, yo ya le propuse a mi mamá que vendiéramos la casa y a ella le estábamos buscando un asilo para ir, para que se la lleve. Porque nosotros no podemos cuidarla. A ver, 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 Víctor, de entrada, señora, ¿usted quiere vender su casa? No, no quiero vender mi casa. Entonces, si ella no está de acuerdo, ¿por qué ustedes ya están planeando en mandarla a un asilo de ancianos cuando la señora, perdóname, pero anciana no está? Ahora, 53 años tiene la señora y bastante joven está. Lo que necesita es atención, lo que necesita es una persona que la cuide, una enfermera, y por supuesto que la puede tener con los medios que tiene ella. ¿Por qué ustedes están repartiendo todo? Pues no tiene con qué pagar o si a nosotros no nos alcanza el dinero para pagarle a una enfermera que la cuide. ¿Y los negocios? No, el negocio es de mi hermana y ahí nadie se puede meter porque mi hermana, lo de ella nadie lo puede tocar. Ah, no. Ella es lo único que hace. Pero tú estás peleado con tu hermana por esa situación y además, tú heredaste un taxi, ¿no? Y en vida además te lo dejó tu papá. Sí. Ella heredó la carnicería también en vida. Entonces, no entiendo, ¿por qué tú te quieres quedar solamente con la casa de tu mamá cuando tu mamá todavía está viva? Porque es lo que nos pertenece a nosotros. Mi papá nos dijo que cuando ella faltara, nosotros nos íbamos a quedar con esa casa. Pero todavía estoy aquí. Sí, pero ya te di, ya te expliqué. Pero ya te expliqué, ya habíamos hablado de eso. Tú nada más tienes las ideas metidas que se mete tu vecina La señora esa chismosa que no tiene que hacer en su casa Ah, chismosa Sí, es una gente chismosa que nada más Pues fíjate que gracias a esa vecina Fue que nos enteramos de esta situación Y gracias a ella Es que tu mamá pudo venir Y gracias a ella Es que vamos a hacer mucho por tu mamá, como ves Que pase Ángela, cual chismosa Al contrario, Angelito de la Guarda, fíjate Ay señora Ay señora ¿Fues enojada? Ay no, yo soy indignada ¿Qué cosa? Desgraciado y feliz Usted viene aquí a meter lo que no le importa, señora Vaya a cuidar a sus hijos Usted tiene una familia y una vida Eres un palacito, usted es una mamá Ahora, si la quita no se preocupa por ella ¿Por qué no se la lleva? ¿Por qué no se la lleva? ¿Por qué la voy a sacar de su propia casa? Entonces usted lo que quiere es la casa también Yo tengo mi propia casa ¿Entonces qué haces que me piche en mi casa? No, es que piche su malidad ¿Sabes qué palabra es la palabra? Ya le dije ¿Sabes qué? Tener un malidad desgraciado Sí, pero a ver, entienda No, 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 es que tú no entiendes Esa casa es de nosotros Porque mi padre a mí me dejó encargar Ángela 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 Ni el aire merece Ni el aire merece respirar Es que de verdad que está Increíble Nada más porque lo estoy viendo Lo puedo creer Solamente porque lo estoy viendo De verdad lo puedo creer No se preocupe No se preocupe Tú ya te estás quedando con la casa Fíjate nada más que si tu mamá decide No dejarle la casa a ustedes Simplemente la casa no es de ustedes Y punto Tu mamá no se ha muerto Tu mamá está viva Y necesita ahora más que nunca de ustedes Ahora Si ustedes van a representar Una carga para ella Y un sufrimiento Y una mortificación Mejor déjenla sola Definitivo Mejor déjenla sola ¿Por qué no se la lleva a la señora Si tanto le preocupa? A ver Mira Ángela Mira Independientemente De lo que puedas tú pensar Tu mamá tiene Su casa Su espacio Tú le estás reclamando a la señora Que se vaya a ocupar de su familia Fíjate nada más Qué humana es la señora Que además de ocuparse de su familia Se está ocupando De lo que tú te deberías de ocupar Que es de tu madre Nada más Pero no se preocupa por su familia Porque sus hijos También andan en la calle No podemos hablar de mis hijos Nada más Se la pasa de mi ficha Diciendo que es a mi mamá Voltea para acá A ver Voltea aquí Víctor Un segundo ¿Qué es lo que la señora hace por usted? Ella me baña Me da de comer Ella es la que me atiende Víctor No es tu esposa Ni tu hermana Mi esposa es la que te da de comer No es la que te da de comer Mi esposa es la que te sube de comer A ver Víctor Víctor Entérate nada más Tú no te has dado cuenta Usted le regaló una cobija ¿Cierto? Ah ¿Y qué cree? Que la vendió la esposa de mí Sí, Víctor ¿Con qué vendió la cobija Que le regaló? Con la cobija Si tú tienes tus cobijas Ahí en tu cuarto Unos aretes que me regaló Ella también se los lleva A una vecina ¿Y sabe quién se los vendió? La hija menor Sandra Sandra Todos le despojaron Le sacaron sus cosas Desgraciados ¿Sí? Cuando Mientras ella estaba internada Mientras ella No, para nada Fue para pagar los gastos Del hospital de ella No, no, no Ahora no venga con eso Te había de dar vergüenza Te había de dar vergüenza ¿Cuánto no quisiéramos tener una buena madre? ¿Se te olvidó todo lo que hizo por ti desgraciado desde niño? ¿Se te olvidó? Y después que ahí va La señora bien trabajadora mi amiga ¿Sí? Te guía, bordada ¿Sabes para qué? Para mantener a tu esposa ¿Y cuánto dinero le prestó a usted? ¿Cuánto dinero le prestó a usted? ¿Y nunca se lo ha pagado? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No necesito comprobar ¿Por qué? No necesito comprobar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La señora le debe dinero? No, a mí no me debe nada Mamá, te debe dinero ¿Cuántas veces te he prestado? Al contrario A mí no me debe nada ¿No te da vergüenza? ¿En serio? ¿No te da vergüenza mostrarte ante todo y ante tu madre acerca de todo lo que está pasando? ¿Eh? ¿Cómo hijo no sirve? Cuando andabas borracho y chocaste el carro ¿Quién te dio? ¿Quién te dio para sacar el carro? Yo no he dicho que tú no me diste Yo he dicho que Yo dije que tú me prestaste el dinero Por eso la señora que también diga lo que es La señora tiene otro interés No tiene ningún interés No tiene ningún interés más que a tu mamá Tan simple ¿Por qué vendió la cobija a tu esposa? Yo no sabía que la vendió a ninguna cobija Fue y la vendió a tianguis ¿No sabías? No, no sabía No, no sabía Y yo le he llevado sus cobijas a ella Y la señora se las lleva a su casa a lavar y ya no la regresa ¿Cómo sabías de todo lo que tenía tu mamá de tu papá? Tampoco sabías nada ¿Quién va a hacer esa vitrina? Yo tomé unas cosas para venderlas cuando tuve problemas con el carro Se descompuso el coche y tuve la necesidad de tomar unas cosas y venderlas ¿Se descompuso? ¿De quién? Ella no estaba Toma, toma, toma Víctor, otra vez Tomar lo que no nos pertenece no es precisamente lo correcto Es un robo Si tu mamá no estaba y estaba en el hospital ¿Por qué caramba si ustedes... Oye, todavía ni siquiera la señora estaba muerta Y digo, espero que ni lo esté, ¿verdad? En muchos años Y ya ustedes estaban haciendo de las suyas Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué había de venir a decir? Que cada que iba a ver a su madre a la casa cuando regresaba al hospital A pedirle dinero Que porque el taxi estaba descompuesto Que sus hijos no pedían No sé cuándo regresan ¿Sabe el del hospital? ¿El del estado de coma? Aún así Señora, usted como no tiene que hacer Que sabes la vida de toda la colonia, la verdad Como no tiene que hacer Es el amor Yo vendía productos, carpetas y cosas seguidas Que lleva lo que mencionar Entonces, ¿de dónde quiere que le dé? Ya no tengo yo, no tengo ya nada Por favor Porque vergüenza que había de dar esta... Dios mío A ver Tú dices que la señora es una vecina meticha, según tú Ajá Entonces todos sus vecinos son metichos Y no los quieren a ustedes Porque mira lo que opinan ¿Qué conoce a la señora María de sus hijos? Sí, sí, la conozco Cuando sus niños eran chiquitos Pero ahora sus jóvenes Ya se han vuelto muy groseros O rebeldes con ella Eran muy buenas personas Pero sus hijos han cambiado demasiado con ella Y de hecho cuando su papá falleció Yo le comenté a la señora Que la iban a dejar en la calle Y vean las condiciones que la tienen ahorita Es una señora Que ha sido muy amable con nosotros Y nos ha ayudado ahorita Aquí en la colonia Siempre nos ha apoyado En lo que nosotros hemos necesitado Como sus vecinos Y sus hijos Son unos desgraciados Porque la tienen viviendo en condiciones insalubres Como un animal Y no se me hace justo Mira Lo peor que le pueden hacer a una madre Es precisamente Esto que estamos viendo No hay dolor más grande para una madre Que ver El maltrato de parte de los hijos Uno como madre no espera absolutamente nada Y te lo digo a título personal Porque supongo que es lo mismo que está pensando tu madre Ella no esperaba absolutamente nada de ustedes Pero tampoco esperaba Que la trataran peor Que si fuera un animal Y además la despojaran en vida de sus cosas Como si fuera ¿Qué? Pero aparte Rocío todavía Aún Este Insecto La quiere llevar a un asilo No, claro que no señora Que porque se salga de su casa Digo, claro que no No tiene ni edad Y además la señora Mientras esté viva y tenga voluntad Y quiera demandar Quiera denunciar Aquí estamos para eso Por supuesto que la vamos a ayudar Aún no me mueren Mis hijos Ya se están repartiendo mis pertenencias Habían escuchado Situación más inhumana E injusta en la vida Caramba 53 años Y ya la quieren mandar a un asilo Porque simplemente la señora Se quedó en una silla de ruedas Cuando lo único que necesita Es que la atiendan Que la quieran Que la procuren Voy a una pausa y regreso No se me vaya por favor Llegó el momento de... Llegó el momento de...